La cantante Karen Bejarano se encuentra alejada de la televisión y concentrada en proyectos dedicados al canto. Este jueves, la ex-integrante de Muy Buenos Días conversó con el matinal de Chilevisión sobre un complejo problemas de salud que tuvo durante su estadía en Mecano. ¡Bulimia! En entrevista con el matinal Contigo en la mañana, Bejarano indicó que, en ese momento, quería estar a la par de su compañeras de elenco, quienes a su juicio eran más delgadas. Yo trabajaba en Mecano, estaba todo el día haciendo nota y bailando. Yo llegué con un peso súper normal a mi estatura y edad, pero al lado yo tenía puras Barbies y era como compito con ellas. A mí me gustaba bailar y lo hacíamos harto, pero no era deportista. Ahora lo hago y me gusta, pero en ese tiempo no, indicó. En la instancia más emotiva de la entrevista, Karen indicó que fue su madre quien se dio cuenta de su desorden alimenticio, una vez que la vio llorando al interior del baño de la casa. A 2 y 36 de la tarde PDT, empecé a bajar de peso y mi mamá lo empezó a encontrar raro. Yo le decía a Temorilo que bailo y hago cosas todo el día. Mi mamá comenzó a poner ojo los fines de semana que era cuando me veía. Encontraba que iba mucho al baño, entonces ahí me tocó la puerta y me vio llorando, recordó a eso agregó, Ahí yo me quebré porque estaba mal y no quería pedir ayuda porque me daba vergüenza, porque me sentía culpable. Sentía que iba a perder la confianza de mi mamá. Por fortuna, y con ayuda de su familia, Karen Paola confesó que pudo dejar atrás esta situación y se centró en lanzar una carrera como cantante en el espacio juvenil de Mega. Por otra lado, la artista confesó que constantemente habla con sus hijos sobre temas como alimentación y desórdenes. Atacarista es de Nora. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.